Contentos de que este tambo esté habilitándose, bueno ya está trabajando, pero hoy habilitándose con reconocimiento de certificación de la Unión Europea y de esa manera poder contar en nuestra provincia con un tambo que marca tendencia a nivel nacional. ¿Hoy cómo está el mercado lácteo, sobre todo en un producto diferenciado como los que salen de aquí? Bueno, gracias a la política que aplicamos el año pasado de apuntar la lechería a la exportación, hemos hecho que el año pasado se exportasen mil millones de dólares de producto lácteo y según el observatorio lácteo que participa el INTA fuertemente, ya a partir del mes pasado los tambos en la Argentina empezaron a ser rentables. Por un lado transparentar la cadena a través del remito electrónico, por otro lado tener los datos de 8.300 tambos y 300 usinas lácteas, eso permitió tener toda la estadística necesaria para poder tener todos los meses un precio real, un promedio real en toda la Argentina y en base a eso también formamos el primer mercado del precio de la leche de futuro a nivel mundial. Bueno, todo esto dio previsibilidad y de la mano de eso apuntamos la lechería a la exportación, abrimos más mercados, todo eso hizo que la demanda mejorase y que hoy el productor esté recibiendo alrededor de 30 centavos de dólar por litro de leche que hace rentable la actividad y que hace que pueda seguir invirtiendo, mejorando y sobre todo dando empleo en los lugares donde produce. A raíz de todo esto, ¿puede haber ejemplos de que se animen un poco más a hacer lo que hace este establecimiento hoy? Sin duda, bueno, esto marca la tendencia, marca el camino y felicito a la empresa porque está muy atenta a lo que son requerimientos de los consumidores que en definitiva son los que mandan. ¡Gracias!